¿A quién tiene la edulción con respecto a qué es su edulce? En la noche de ayer tuvimos un problema. En Nicaragua las mujeres están más protegidas y seguras que nunca. Desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos continuamos promoviendo el reconocimiento de derechos y sobre todo acompañando a las mujeres que se encuentran en situaciones que puedan alterar la paz y la tranquilidad en su vida y su familia y acompañamos de manera sensible, solidaria. Se trata de la nueva Comisaría 256 a nivel nacional, que lleva el nombre de la destacada militante sandinista Argelia Espinosa Domínguez. Las comisarías de la mujer están articuladas con las instituciones del Estado, donde nosotros debemos de articular, dar acompañamiento, dar asesoramiento y eso ¿quién no lo hacen? Las instituciones que estamos coordinadas. Y si una mujer requiere un acompañamiento, entonces debemos de darle hasta el final del proceso, hasta el acceso de la justicia. Así que todas nuestras instituciones que nos acompañan, Ministerio de la Familia, Ministerio de la Mujer, Procuraduría para los Derechos de la Mujer, Ministerio de Educación, la Juventud, estamos aquí para articular. Su ejemplo, inclaudicable de lucha y ese legado de amor, entrega a la patria y a la revolución, permanece vivo, porque sin la participación de la mujer no hay revolución. Es un gran logro y ella estuviera feliz por esto, porque se sabe que su nombre sigue legado, que van a seguir ayudando a los demás, a las mujeres, a los niños. Es algo que ella nunca hubiera pensado, que hubieran puesto una comisaría de la mujer con el nombre de ella. Para mí es un gran orgullo y un gran honor de que el nombre de ella se haya utilizado. Esta nueva comisaría estará funcionando las 24 horas del día en los 365 días del año, garantizando la vida de las mujeres y ayudándoles a enfrentar cualquier situación de violencia que estén viviendo. Veira Rey es lo que se vive.